¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video amigos, como ya lo pudieron ver en el título y claro no es novedad dentro del canal Tenemos otro método chulo, guapo para llevarnos una buena cantidad de dinero amigos Pero ya saben que antes de comenzar cualquier video, recuerden amigos, recuerden hoy es fin de semana Las personas dicen, hey tío Alex yo nunca veo que estés en streaming, ¿qué es lo que pasa? Ok, les explico amigos, yo todos los fines de semana les regalo a mis suscriptores golpes de botgan, ok Ya saben que los golpes de botgan les otorgan un millón en el juego obviamente Entonces amigos, lo que tienen que hacer ahorita, bueno como ya lo saben, las streaming las hago en el canal secundario Aquí abajito se los dejo para que vayan y se suscriban y yo les notifico cuando ya estoy en streaming en mi Instagram, ok Muchos me dicen, hey Alex luego no me llega la notificación de YouTube, esto y el otro, ok Ahorita tiene un método diferente de las notificaciones, aunque ustedes tengan activada la campanita Deben de dejarla presionada y configurar en todos para que les puedan llevar Ya que, como lo están pudiendo ver, cada, 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 cada fin de semana amigos, sábado, domingo, a veces viernes Es cuando lo estamos regalando Por otro lado, por otro lado, también voy a estar en streaming, pero aquí jugando Fortnite Yo sé que a algunos no les gusta, pero no va a ser video, no va a ser nada, solamente lo hago para convivir con ustedes Porque también me ha estado gustando mucho últimamente, de acuerdo Ahora sí, vámonos con una frasecita motivadora Y dice así, el corazón puede ser débil, pero algunas veces es todo lo que necesitamos Y es verdad amigos, esta frase es de Sora, The Kingdom Hearts Y habla del valor que tienen los sentimientos, ok Por otro lado, vámonos rápidamente con unos saluditos, ok American Walner X, saludos CoFX Replik, saludos Steve Torres Jesú Jal 07 Jesú Jal 07 Jayshare Arago, saludos Brow Baston NSS, saludos Kevin Roberto Mañón Velasquez, saludos Dedit 23, saludos Marcos 2.V, saludos Quintana 846YT, saludos CRDIC, saludos Darguion Bajo Vaitar 777, saludos Tommy 28, saludos Jorge Matamoscas, saludos Fede López, guion Bajo 09, saludos Kevin Baracamonte, saludos amigos Ichicham 51X, saludos Y por último A Rocan Roya A Zaid Ramos Y a Mystic1 Saludazos amigos, saludazos, ok Ya saben que si ustedes quieren que les mande un saludo Comentense aquí abajito una frase chida Una frase cool Y la frase que tenga más vistas Obviamente La mencionaré en el canal Y quien la dijo, ok Quien es ese gran poeta, de acuerdo Amigos 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 En este, en este, en este, en este, este bello método Lo único que se requiere Es una buena moto Un buen carro No, bueno A lo que me refiero de bueno Es que corra bien Que sea rápido Yo sé que algunos me van a decir Hey tío Alex Entonces ya no es sin requisitos Claro que sí es sin requisitos Porque ustedes ya saben Cómo ganarse Los vehículos más caros Los vehículos más rápidos Totalmente gratis Y fácil Ya les he subido varias veces ese método Entonces no me pueden decir que no lo saben De acuerdo Ahora amigos Por otro lado Nos vamos a tener que venir a este punto Ok Es aquí donde está el reloxito Déjenme se los explico Este método va a funcionar siempre Ok No importa si tú lo viste en lunes En martes En miércoles En jueves Va a funcionar siempre Únicamente lo que pasa es que los jueves Cambia de posición Y cambia de ruta Ok Entonces si tú lo estás viendo este video Un mes después El punto no va a estar aquí exactamente Pero si lo vas a encontrar Por otra parte del mapa Ok Eso lo quiero aclarar Ahora amigos Una vez que ya estén aquí con la moto Que ustedes quieran Lo que se va a tener que hacer Es lo siguiente De acuerdo Para ustedes conocer el punto A donde los va a llevar la carrera Le van a presionar flechita derecha Para iniciar Abrimos el mapa Ok Y buscamos el punto Que en esta cuestión Está aquí enseguida del aeropuerto Por donde están los militares y demás Ok Entonces ya ustedes lo marcan Y ahora lo que hacen es abrir su teléfono Aquí abandonamos la actividad Y ya la podemos otra vez iniciar Ya teniendo la ruta marcada Yo siempre recomiendo Que este método Lo hagan en las tardes O en las noches No de la vida real Sino en el juego Porque hay menos carros Ok Yo ahorita les voy a mostrar la ruta Lo que van a tener que hacer Es empezarlo Y se van a tener que aventar Traten de caer un poquito Con la moto inclinada Para que no vayan a salir volando Ok Entonces Lo único difícil De esta carrera Es como Cruzar Esta partecita De hecho nada más esta Ok Ya bajando Ahorita van a ver Ya bajando por aquí Ya todo es facilísimo Porque como ustedes lo saben Agarramos la carretera Y ya es todo 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 Derecho Miren De hecho aquí ya me incorporé Nada más es cuestión De que pasen este semáforo Que no se la vayan a liar Con un carro de ahí Y ya Ya de aquí amigos Bueno es habilidad De conductor Como ustedes lo saben Yo tengo una habilidad Para conducir amigos Pero pésima Ok Y aún así Y aún así Es muy 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 fácil Para mí esta carrera Porque Es todo Bueno Obviamente trae curvas Pero a lo que me refiero Es que es all right amigos Ya no te tienes que meter por calles Ya no te tienes que esperar a semáforos Ya no tienes que hacer esto Y el otro No 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 Solamente esquivar vehículos Y ya Entonces no importa si lo haces con una moto No importa si lo haces con un carro A mí me gusta más hacerlo con motos Porque Son más pequeñas Y puedes incluso Manobrear No Ay me trabé ahí Un poco más Ok Entonces Eso es por lo que yo utilizo la moto No porque no se puede hacer con vehículos Se puede hacer Pero A mí la moto se me facilita más Para este tipo de retos Porque Como que cabe más En cualquier lugar Si me explico Es decir Me tengo que ir por en medio Aunque haya un ligero espacio Por ahí entro amigos O me tengo que ir por el costado Aunque sea doble sentido Puedo agarrar por la línea Y pasar por ahí A eso es a lo que voy Por eso a mí me gusta la moto Y el vehículo Bueno como ustedes saben Es más ancho Y te la puedes liar Incluso más fácil Miren por ejemplo Aquí ustedes vieron Que me trabé Que choqué y demás Y aún así Y aún así Voy a llegar a tiempo Amigos Ok Miren chéquense Aquí ya faltan Ah no Creo que No sí 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 Miren 8 9 Ahí faltan 4 segundos Y lo que pueden hacer Bueno aquí yo por lo que choqué Este no alcance a llegar Pero lo que pueden hacer ustedes Es aquí brincarse Así Fum Ok Y listo Ya lo toman Ok Entonces obviamente Si no lo hacen a tiempo Lo que les va a dar Son los 2 mil dólares Pero vamos a repetirla Ok Vámonos hacia allá rápidamente Vamos a hacerla Y amigos Los veo ahí Chaval Y que ya estamos aquí Que obolas Que obolas Y vámonos Recio amigos Ok Aquí ya vamos O sea chéquense La verdad es que es bastante sencilla Esta carrera Es como les mencionaba Lo único que tienen que hacer Es pasarse Estos semáforitos Sin liárselas Sin chocar Y bueno Es todo lo que tienen que hacer Porque ya después agarran recta Amigos Y como si nada De hecho aprovecho Este espacio Para mencionarles Que se suscriban Si es que aún no están suscritos Ya saben que aquí Todo lo que subimos Siempre es muy 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 real Cero fake Ok Y obviamente En tiempo de escasez Yo les subo Este tipo de métodos Para que ustedes No dejen de ganar O de producir dinero Ok Ojo Algo muy importante Que les quiero decir Es que al momento En que ustedes Se ganan La pasta Si repiten La carrera Ya no se van a llevar Lo mismo Ok Pero no se preocupen Este método Lo pueden hacer Las veces Que ustedes quieran Y acuérdense Que cada jueves Cambia el punto De ubicación Entonces por ende Todas las semanas Al menos un día Amigos Se van a Un día a la semana Por así decirlo Se van a poder llevar Esta magnífica cantidad Por literalmente No hacer Nada Hablándolo así Porque Pues solamente Son Una simple Más bien Es una simple Ruta Amigos Es una simple Carrerita Que te va a dar Este extra Este plus Y aparte Si tú vas empezando O aunque no vayas Empezando Si te hace falta Ganarte una buena Lana rápido Y demás Porque en teoría Te lo vas a ganar En dos minutos Como lo puede ver En la carrera Pues que más Y que mejor Que haciéndolo así Incluso si tú vas Empezando Por así decirlo Y ya te compras Tu primer auto Rapidito O puedes tomar Uno de la calle También lo puedes hacer Con uno de la calle Miren esto es a lo que me refería Que está más delgada Y puedo Este Equilibrarme Y así Y esto y el otro Y pues bueno amigos También le quiero Quiero aprovechar Y mandarle un saludazo A mi buen amigo Juan Motz Ok Él está aquí En la sesión Conmigo Él también está Grabando un video Para su canal Entonces un saludazo A mi bro Ok Aquí abajito Bueno ya saben Ya lo conocen Juan Motz Así búsquenlo Y encuentran su canal Y miren ¡Voilá! Ahí está Ahí está amigos Los cien mil Los cien mil Aquí lo tenemos Fácil Rápido Amigos Sin ayuda Sin necesidad De esforzarse Sin necesidad De rendirle Tributo A algún dios Ni nada Por el estilo Pero bueno Ahora mismo Miren que se Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó No olviden dejarme Su manita arriba Suscribirse Compartir el video Con sus amigos Yo sé que me han pedido Mucho de duplicar Solo Sin ayuda Aún no sale Muchos dicen Y Alex Al parecer Ya se acabó Eso No lo sé Amigo No lo sé Yo creo que ya no tarda Yo creo que ya no tarda Se los prometo Pero bueno Mientras No se preocupen Que yo les traigo Lo que mejor se pueda Y lo que más deje ¿Ok? Entonces yo soy Alex Techi Y los estaría viendo Amigos En un siguiente video O en el streaming Ya ustedes decidirán Hasta luego Amigos